Estamos tratando de promover los buenos hábitos. Estos buenos hábitos nos ayudan a prevenir todo tipo de enfermedades. En este caso lo que nos trae a colación es justamente el cáncer. Sabemos que uno de los cánceres que están más relacionados con la alimentación es por ejemplo el cáncer de colon, que tiene una alta prevalencia en Argentina. Inclusive tenemos cifras más altas que los países limítrofes. Y justamente una buena dieta equilibrada, incorporando de todos los grupos de alimentos en sus cantidades necesarias, justas y con buenas técnicas de cocción, ayudan justamente a que ese chip, ese encendido apagado genético que podemos llegar a tener de cáncer, no se active, que quede apagado. Es muy importante tratar de incorporar en cada plato, en cada comida del día, no saltearnos las comidas y que en cada comida del día tengamos un poquito de cada grupo de alimentos. Más que nada estamos tratando de incentivar el consumo de frutas y verduras, que justamente según las últimas encuestas nacionales de factores de riesgo, nosotros los argentinos estamos consumiendo muy pocas frutas y verduras. De las cinco porciones que necesitamos, estamos consumiendo apenitas, apenitas dos. Entonces, tratar de que la mitad de nuestro plato sean frutas o verduras, un poquitito de alguna proteína como una carne, una carne que antes de cocinarlo le podamos quitar todo lo que sea la grasa visible, la piel del pollo, ¿sí? Antes de cocinar y que al cocinar no le agreguemos otro tipo de grasa, como por ejemplo el famoso aceite para freír la milanesa, por ejemplo, si voy a comer una milanesa que no sea frita, que sea al horno. Estamos tratando de así no incorporar estas grasas malas, saturadas, que nos hacen daño. No solamente podrían llegar a provocar algún tipo de cáncer, sino otras enfermedades como enfermedades cardiovasculares. El tema de calentar el aceite, utilizar el aceite cocido, lo que hace es que justamente ese aceite que es bien fluido, que está compuesto como por cadenitas, esas cadenitas como que se empiezan a romper y a pegotear, y eso justamente se apelmaza y esas son las grasas que después van a ir a taponar las arterias. O sea, un ejemplo bien gráfico, digamos, de qué es lo que... ¿Por qué no cocinar con aceite, con grasa, con manteca? Para tratar de, lo bueno que tiene el aceite, no desperdiciarlo, no derrocharlo. Por otro lado también podríamos incorporar, siempre decimos cereales, tratar de no hacerle la cruz a los alimentos, estamos en un momento de dietas de moda, que quieren eliminar o recomiendan eliminar todo lo que son los hidratos de carbono, las harinas, y la idea es tratar de consumir un poquito de cada uno, mejor si los cereales, como por ejemplo los arroz, los fideos, sean integrales, van a ayudar mejor al tránsito, por ejemplo, y tratar de incorporar un poquitito de cada uno, ¿sí? No hacerle la cruz, como recién dije, a ningún tipo de alimento, incorporar en un plato que siempre tengamos las verduras, la parte proteica, un poquito de hidratos de carbono, que pueden ser arroces, fideos, papa, batata, mandioca, y completar siempre este plato con abundante agua.